Esta canción sé que les gusta a muchos, a mí también es una frase que cuando yo la escribí nunca pensé que fuera a ser como el rumbo de mi vida Hay veces que uno no se da cuenta lo que habla, por eso siempre hay que hablar bonito, porque así mismo como uno habla va pasando Y nunca pensé que mi vida iba a estar rodeada de tanto amor Ahora como la tribu sabe, yo estoy aquí, ¿cómo se dice? Buñuelito, nuevecito, aprendiendo a ser papá en la vida, es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida Y esta canción se llama El amor es nuestro destino Arriba la tribu Dios Padre de los cielos, que en la selva tú estás, danos hoy la fuerza pa' seguir tu caminar Dios Padre de los cielos, que en la selva tú estás, danos hoy la fuerza pa' seguir tu caminar Muéstranos el sendero, en la pinta que llega, ilumina nuestras almas cada paso que hay que dar Muéstranos el sendero, en la pinta que llega, ilumina nuestras almas cada paso que hay que dar Si hay frío, se me abrigo, en la soledad se me abrigo, no hay miedo, tú estás conmigo, y el amor es nuestro destino Si hay frío, se me abrigo, y en la soledad se me abrigo, no hay miedo, tú estás conmigo, y el amor es nuestro destino Ya que cito que ha llegado a este mundo a enseñar Los misterios de la vida, del amor y la humildad Que en los cielos, en la tierra, el poder de Dios está A sanar a los enfermos y llevarlos a la paz Ya que cito que ha llegado a este mundo a enseñar Los misterios de la vida, del amor y la humildad Que en los cielos, en la tierra, el poder de Dios está A sanar a los enfermos y llevarlos a la paz Ambio, asca, poderosa, que en la selva tú estás Llévanos a la ciencia de la lora y el jaguar Tabaquito curandero, abuelito ancestral Con tu magia y tu grandeza, ven, ayúdame a sanar Si hay frío, se me abrigo Y el amor es nuestro destino Si hay frío, se me abrigo Y en la soledad, se me amigo No hay miedo, tú estás conmigo El amor es nuestro destino Medicinas poderosas, legado de mis abuelos Traen el conocimiento de lo más alto del cielo Aseñarnos que la vida es servir para mi pueblo Llevando las enseñanzas de mis taitas ya que cero Música Abuelitos milenarios, los guardianes del misterio De la creación divina de todo el universo Nos enseña que la vida es servir para mi pueblo Llevando las enseñanzas de mis taitas ya que cero Música 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 Música